Sin duda, en este congreso contamos con 21 patrocinadores. Es industria de fabricantes de materiales y productos del cemento, de los composites, revestimientos, vidrio, acero, acero inoxidable. Y ellos están preparados no solamente en sus propios procesos industriales, porque son industria, sino también incorporar las nuevas tecnologías a sus productos. Y lo veremos en este caso.